Entre al grupo de la mujer activa, Brooke Shields, niña, mujer, estrella o un producto que vende. Desde París la nueva colección de Chanel, el estilo que marca la moda y los secretos para ser permanentemente bella desde los 20. Además Isabel, reina, mujer y ama de casa de 14 palacios. ¡Activa la Activa!